CASO CERRADO... ANDREA LE MANDA A ADRIANA, QUIÉN ES LA MAESTRA DE ARTE DE SU HIJO, QUE TIENE 13 AÑOS DE EDAD, EXIGE LA SUMA DE 5.000 DÓLARES PARA SOMETER A SU NIÑO A UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, PUESTO QUE ÉL CONSIDERA QUE ADRIANA LO HA PERVERTIDO. EL PADRE HABLA CON EL NIÑO, EL NIÑO LE DICE QUE SÍ, QUE ESTABA OBSESIONADO CON EL CUERPO DE LA MAESTRA, IMAGINENSE UDES, UN NIÑO DE 13 AÑOS... ELLA HA BAJADO HASTA DE PESO, PORQUE NO QUIERE COMER, OBVIAMENTE. PUES, HAY QUE ALIMENTARLO, ENTONCES DALE ALIMENTACIÓN EN CAMBIO... Y VAMOS A RESARLE A DIOS QUE NO SE QUEDE CIEGO, COMO DECÍAN LOS ANTIGUOS QUE MUCHA LA MASTURBACIÓN CAUSABA CEGUERA. BUENO, OK, RESPONDE A LA DEMÁS. DOCTORA, BUENAS TARDES. PUES, YO LO HAGO DE UNA MANERA MUY PROFESIONAL. YO NO TENGO UN TÍTULO DE PRONTO, PERO YO SOY UNA PINTORA EMPÍRICA. DE NACIMIENTO, SIEMPRE, DESDE NIÑA ME HA GUSTADO PINTAR. MI PROFESOR FUE UN TÍO, QUE ÉL SI ES PROFESOR DE ESCUELA, Y ÉL NOS EXPLICABA DESDE UN COMIENZO, CON LOS DELINEADOS, LA SOMBRA, LOS PAISAJES, LUEGO LOS DESNUDOS, TODO EL PROCESO DE LA PINTURA. ÉL TAMBIÉN SE DESNUDABA CUANDO YO TENÍA TIPO 14, 15 AÑOS DELANTE DE NOSOTROS, PORQUE NO ERA SÓLO DELANTE MÍO, Y YO NO ME OBSESIONÉ, NI ME ENLOQUECÍ, NI EMPECÉ A VER PENES POR TODOS PARTES. LO MÍO ERA MUY ARTÍSTICO, YO DEFIENDO MI PUNTO DE VISTA. YO NO SOY MORBOSA, COMO DE PRONTO LO ES ÉL Y LE PONE LA MALICIA. OK, ¿POR QUÉ ESTE HOMBRE DICE QUE TÚ SEDUCES A ESTE NIÑO? ÉL DICE QUE SEDUZCO NIÑOS PORQUE DE PRONTO EL NIÑO DE ÉL ESTÁ OBSESIONADO Y PINTANDO SEGÚN ÉL. DE PRONTO NO, PERO ES QUE ESTÁ OBSESIONADO Y ELA LO SABE. OK, ES UNA DEDUCCIÓN DE PARTE DE ÉL, NO ES QUE ÉL TENGA HECHOS DE QUE TÚ SEDUCES A ESTE NIÑO. EXACTO, ÉL NO PUEDE VENIR A DECIR QUE YO LO SEDUZCO PORQUE O NO, NADA, O SEA, ESO SÍ ES TOTALMENTE FALSO. OK. PUES, SI EN ESTE MOMENTO ESTÁN HACIENDO, SI ESTÁ HACIENDO UNOS DESNUDOS, ¿QUÉ SERÁ DESPUÉS, DOCTORA? ENTONCES, ¿QUÉ SERÁ DESPUÉS? ES QUE TÚ NO TIENES POR QUÉ PREOCUPARTE, ¿QUÉ HAGO? CLARO QUE SÍ ME TENGO QUE PREOCUPAR, CLARO QUE YO SÍ ME TENGO QUE PREOCUPAR, ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MI HIJO? QUÉ PENA, CLARO. ¿POR QUÉ AHORITA HABLASTE ALGO DE CELOS? ¿POR QUÉ DISTE ALGO DE CELOSO, DE QUE ÉL ESTÁ CELOSO? AHORA, ESO ERA LO QUE LE QUERÍA CONTAR, DOCTORA. PARA MÍ ESO ES UN PROBLEMA PERSONAL, PORQUE ÉL Y YO VIVÍAMOS JUNTOS. FUIMOS NOVIOS 5 AÑOS. NO, NO TIENE QUE HABER NADA. NO TIENE QUE HABER NADA. EL PROBLEMA ES QUE ÉL ESTÁ CELOSO PORQUE YO QUISIERA QUE ME LE DESNUDAR A ÉL, Y ESO SÍ YA. ESO NO TIENE QUE HABER NADA, DOCTORA. QUE EN TODO ESTE TEMA HAY ALGO PERSONAL. ES PERSONAL TOTALMENTE, DOCTORA, PORQUE YO ME LE DESNUDO AL NIÑO. DE LA MANERA MÁS INOCENTE, DESDE QUE TENÍA 5 A 10 AÑOS NOS MANEJAMOS JUNTOS. PUES CLARO QUE TIENE QUE SER PERSONAL SI ES MÍ. CUANDO USTEDES VIVIERON JUNTOS, ALGUNA VEZ EL NIÑO COMPARTÍA CON USTEDES. CLARO, Y DE HECHO, NOSOTROS EN LA CASA, PUES DE UNA MANERA MUY INOCENTE, NADA MORBOSA NI PONIENDOLE MALICIA, ANDÁBAMOS DE NUDOS. PERO LA DEL NIÑO ERA OTRA, TOTALMENTE DIFERENTE, DOCTORA. APARTE QUE YO VIVÍA UNA VIDA MUY DIFERENTE TAMBIÉN EN ESE ENTONCES. ¿QUÉ TIPO DE COSA? PUES DESNUDARSE Y MOSTRARLE ESAS COSAS DESDE TAN PEQUEÑITOS, CREO QUE NO ESTÁ BIEN. CREO QUE LA PARTE DE LOS DESNUDOS Y QUE ENTIENDAN ESA PARTE SEPSUAL NO ES PARA UNO, ESO LO DEBE HACER UNA PERSONA INDICADA PARA ESO. POR EL PONTRARIO, HAY QUE EDUCARLO PARA QUE NO SALGAN VIOLADORES. ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS? TESTIGOS. YO TRAIGO TESTIGOS. MUY BIEN. ¿Y EL NIÑO VINO? SÍ, SEÑORA. OK. VAMOS A PASAR A TU PRIMER TESTIGO PRIMERO, POR FAVOR. UNA DESCARADA, EN SERIO. UNA RETROGRADA MUY ANTICUADO. GRACIAS. SUPÉRELO. DESCARADA. SUPÉRELO. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. ¿CUÁL ES SU NOMBRE? MI NOMBRE ES MARIA CAMILA. ¿Y USTED QUIÉN ES? SOY LA ESES ESPOSA DE ANDRES, MADRE DE JUAN DAVID. AH, USTED ES LA MAMÁ DEL NIÑO. CORRECTO. YO VENGO MUY TRISTE CON LA SITUACIÓN DEL NIÑO. EL NIÑO SE ME ESTÁ SALIENDO FUERA DE CONTROL. NO SÉ QUÉ HACER CON ÉL. ME LLAMAN DE LA ESCUELA DIARIAMENTE PORQUE ME DICE QUE QUIERE DIBUJAR A LAS NIÑAS DESNUDAS. LE DICE A ASHLEY, LE DICE A CAMILA, LE DICE A NATALIA, QUE VENGA YO LAS PINTO. QUIÉTESE LA ROPA, YO LAS PINTO. Y LO QUE PINTA ES UNA MUJER DESNUDA, PINTA ESTA ZORRA CON CARA DE NIÑA. SI, USTED NI SIQUIERA TIENE TÍTULO, NI SIQUIERA ES ARTISTA. SE RESPETE, RESPETE. BUENO, PERO AMIGA, TE VOY A CONTAR UNA COSA. SI ELLA NO TIENE TÍTULO, TU ESPOSO O TU EX-ESPOSO FUE EL QUE COMETIÓ EL ERROR. SI PARA TI ES TAN IMPORTANTE QUE TENGA UN TÍTULO LA MAESTRA. EN ESE MOMENTO NO ERA NINGÚN ERROR PARA MÍ PORQUE YO LE ESTABA HACIENDO PRACTICAMENTE UN FAVOR A ELLA. ELLA REGRESÓ DE COLOMIA, ELLA REGRESÓ, NO, NOS ESTAMOS HACIENDO UN FAVOR MUTUO, PORQUE YO NECESITABA QUE MI HIJO SE QUITARA EL PROBLEMA DE LA OBSESIÓN POR LOS VIDEOJUEGOS Y ELLA NECESITABA EL TRABAJO, ENTONCES PARA TODOS ESTADOS. YO NO ESTABA ENTERADA DE ESTO. LA OBSESIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS A LA OTRA COSA. SÍ, PERO PORQUE EL NIÑO, PORQUE EL NIÑO SE HAÍA QUE EL NIÑO SE ME VOLVE UN DEPRAVADO SEXUAL. PINTAN DOS TETAS Y CULOS PARA ARRIVE Y PARA BAJO. USTEDES HAN LLEVADO A ESTE NIÑO A EVALUARSE. APENAS ESTAMOS DANDO CUENTA DE ESO Y NOS DIMOS CUENTA QUE EL PRINCIPIO LO TENÍA ELLA, DOCTORA. UN NIÑO QUE TIENE OBSESIÓN CON COSAS. DOCTORA, NO ESTABA ENTERADA DE ESO. SI YO HUBIERA ESTABA ENTERADA DE ESO. ESO NO VÍAS AL NIÑO OBSESIONADO CON LOS VIDEOJUEGOS. SÍ, PERO YO LO PENSABA LLEVAR A FÚTBOL, A BÁSTERS, O LAS BÁSTERS, PERO ÉL NO QUIERE, NO QUIERE PORQUE SE LA QUIERE PASAR PINTANDO, DOCTORA. LE ENCONTRÉ DOS DESNUDOS CON LAS PERSONAS QUE SOMOS DESNUDOS. ESO NO ES LÓGICO. TÚ ME PERDONAS, TÚ ME PERDONAS A MÍ. COMO PARTE DE LAS CLASES DE ARTE, LA MAYORÍA DE LOS PERSONAS SABEN QUE ESTÁN INCLUIDOS LOS DESNUDOS. PERO NO. PERO PARA EN CIERTA EDAD, DOCTORA, A LOS 13 AÑOS NO CREO QUE SEA NI SIQUIERA LEGAL, NI SIQUIERA CREO QUE SEA LEGAL A LOS 13 AÑOS QUE LAS PROFESORAS SE LE ESTÉN DESNUDANDO A LOS ALUMNOS Y QUE UN ALUMNO, DESPUÉS DE QUE YO LE CONTÉ A ELLA QUE MI HIJO SE ESTABA OBSESIONANDO CON ELLA, Y ELLA SIGUIÓ COMO SI NADA, COMO SI NO PASARA NADA. Y EL NIÑO PINTANDO... NO ES NORMAL, NO ES NORMAL. SILENCIO. EL NIÑO VINO, VOY A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA, VOY A CONOCER AL NIÑO CON EL PERMISO DE USTEDES DOS. ME DAN EL PERMISO? SÍ. DE CONOCERLO. PERFECTO. Y TENEMOS NUESTROS EXPERTOS PARA HABLAR SOBRE ESTE TEMA. A QUÉ EDAD ES APROPIADO EN UNA CLASE DE ARTE ENFRENTAR EL DESNUDO? Y CUÁL ES EL PROBLEMA EN ESTE CASO? LA OBSESIÓN DEL NIÑO O LAS CLASES DE ARTE. A LA VUELTA. BUENAS TARDES, JUAN GABÍ. ALÓ, JUAN GABÍ, VEN, DAMME LA MANO, LA MANO Y LLEGAR AQUÍ CON ESE DESCARO DE MIRAR A TU PROFESORA DE ARTE CON ESOS OJOS LIBIDINOSOS, ¿TÚ CREES QUE ESO ES APROPIADO? AQUÍ. 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 AQUÍ.